Cristian, es un placer hablar contigo desde Europastry, tú eres el director de Recursos Humanos, de esta compañía realmente líder, todo el mundo dice que es líder, vosotros sois de verdad líderes, líderes en el sector de masas congeladas de panadería, toda esta historia empieza hace mucho tiempo con en el año 87, 1987 con Pera Gallés, Pera Gallés podemos definirlo como un verdadero panadero visionario, ¿cuál fue la visión? Pues apostar en aquella época, 1977, apostar por la tecnología del frío en tema de consumidores profesionales y sobre todo el gran sector de la panadería y la restauración, por tanto esa fue la visión, la visión que os acompaña y que os ha permitido este liderazgo. Te pregunto como director de Recursos Humanos, en todo este tiempo estáis en más de 60 países, la trayectoria muy grande, te pregunto a Cristian, ¿cómo conjugáis dos elementos fundamentales en Europastri? Y es el avance tecnológico clarísimo y por otro lado, este respeto por la tradición que es condición sine qua non, ¿cómo lo hacéis? Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación. Gracias. Por lo que ha sido muy bien, Pera Gallés fue un visionario que en el año 87 apostó por la tecnología del frío mercado para aportar más valor, más producto y facilitar incluso el trabajo de los panaderos que trabajan en sus hornos y se tenían que despertar a las 3, a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana. Facilitarles la vida cotidiana. Totalmente, totalmente. Y por otro lado también lo he dicho bien, ¿cómo conjugamos la tradición con la elaboración de nuevos productos? Bueno, curiosamente nosotros de conjugar sabemos, tenemos algunas palabras que conjugamos y una de ellas sería, por ejemplo, Transnovation, que es aquí muy usual utilizarla aquí en Europastri. Transnovation para nosotros es la tradición, que normalmente son procesos que con el tiempo se han ido perfeccionando. La tradición nos dice cómo elaborar los mejores productos y se lo unimos a la innovación, que es la capacidad tecnológica de avanzar en sus productos, pues nos lleva a que tengamos productos de altísima gama. De hecho, creo que nosotros estamos aportando esa capacidad de tener productos de altísimo nivel, de altísima calidad, pero a unas escalas elevadas. Y de hecho también lo conjugamos con otra palabra, que es más exclusivity, porque nosotros pensamos que un producto que pueda ser exclusivo no tiene por qué ser de una pequeña escala de producción, sino que puede ser hecho a niveles industriales. De más market, más market. Exactamente. Nosotros tenemos, por ejemplo, una gama, voy a poner un ejemplo de productos de panadería que se más han honoré, que es una gama de panes premium, que están hechos con largas fermentaciones, con materias primas tradicionales, con masas madre, que están horneados en hornos de piedra y que los productos son de primera calidad, tanto es así que incluso las harinas se mueren en molinos de piedra. Entonces pensamos que a través de la técnica y la posibilidad de innovar, podemos traer estos productos a una escala industrial. Por otro lado, también manejamos lo que llamamos nosotros el círculo virtuoso de la innovación, que es algo bueno de sentido común. Si inviertes en innovación, es más fácil que puedas conseguir más productos, por lo tanto al final puedas conseguir más ventas, que te den más beneficios y entonces esto lo volvemos a reinvertir. Al final lo que nos da es la garantía de que tenemos un crecimiento sostenible, que tenemos productos que se ajustan más al gusto de nuestros clientes y lo que proporciona también más estabilidad a la empresa. Si quieres tener algunas magnitudes de lo que estamos hablando, estamos hablando de más de 130 lanzamientos al año, tenemos cuatro centros de I más D, dos en España, uno en Estados Unidos, uno en Holanda, tenemos 32 investigadores que desarrollan nuevos productos y cada año invertimos más de 70 millones en I más D. Por tanto, Cristian, el I más D, la innovación, no es negociable ni es opcional. Tiene que ser absolutamente ADN de compañía. Totalmente, está en nuestro ADN, como tú bien dices. Oye, como director de Recursos Humanos, retos inmensos, más de 60 países, más de 4.000 empleados, por tanto un equipo inmenso de mucha gente, perfiles muy distintos, mucha gente con perfiles muy distintos. Por tanto, la gran pregunta, Cristian, es ¿cómo consigues, cómo conseguís que todo el mundo esté alineado? Tanta diferencia, tantos países, tantos perfiles, ¿cómo se consigue el vamos todos a la una? Bueno, el tema de tener a la gente alineada yo creo que parte de tener unos objetivos muy claros, una estrategia primero muy clara, unos objetivos muy claros, y después depende fundamentalmente de la calidad de los líderes y la calidad de los equipos individuos. Nosotros tenemos un modelo de gestión multilocal, que significa que respetamos mucho la manera de hacer y la manera de ser local, siempre que hay una base, hay un respeto por los valores y por la visión de la empresa, ¿no? Tenemos múltiples herramientas y canales de comunicación, yo creo como otras empresas, tenemos una revista digital, realizamos convenciones anuales con participación de los 100 directivos más importantes de la empresa, somos de una manera muy fácil de acceder, directos, ágiles... Cercanos, muy cercanos. Es una palabra asequible porque parece que tiene una connotación un poco elitista y no es... Cercanos, ¿no? Exacto, somos cercanos, abiertos, directos, tenemos muchísima comunicación directa en las fábricas, en los departamentos, y intentamos apuntarnos a las nuevas tecnologías, nuevas tendencias, recientemente acabamos de hacer, debido a la situación en la que estamos, lo que llamamos un All Hands Meeting, que significa, oye, se hemos puesto el presidente, se ha puesto a disposición de las personas que tenían dudas y se ha hecho una call conference en directo y con capacidad de interlocutar con un montón de personas. Por otro lado, también hay que decir que es relativamente fácil tener a la gente alineada porque el proyecto es apasionante. Claro. Decimos, nosotros somos panaderos, decimos, we are bakers, ¿eh? Y realmente, o contratamos gente que le gusta mucho este producto, el pan, o la gente le acaba gustando, ¿no? Y en ese sentido es relativamente fácil, es un proyecto de expansión, no paramos de tener nuevos retos, la alta inversión que he hablado ni más de, somos líderes, como decías tú, en Iberia, en España, y te hacemos a nivel mundial. Tenemos continuamente nuevas oportunidades de promoción, de crecimiento, y creo que tampoco hay muchas oportunidades de trabajar en una empresa así, en donde el Hitwater, además, esté aquí en Barcelona, ¿no? Claro, claro. La verdad es que todo eso ayuda. Es un proyecto, por tanto, muy atractivo y este atractivo lo hace, pues, que todo el mundo quiere estar ahí. Es como los equipos de fútbol, de alguna manera, que todo el mundo cree y siente la camiseta, ¿no? Totalmente, totalmente. Creo que evidentemente la empresa ha de poner de su parte y lo pone. O sea, pero yo creo que más que decir, yo estoy en el trabajo y espero que me motive, no. Yo realmente pienso que la gente tiene que venir motivada y que después el management, los líderes, los directores, tienen que apoyar esa motivación y poner los medios suficientes para mantener esa pasión, esa motivación. Y creo que lo estamos consiguiendo. A nivel de directivos, Cristian, del staff directivo, ¿cómo os organizáis? ¿Cómo trabajáis? ¿Qué actividades tenéis? ¿Qué dinámicas tenéis a nivel directivo? Bueno, tenemos una manera de trabajar, como decía, muy directa, muy accesible y de mucha interlocución. Tenemos un generoso presupuesto de formación. Yo diría que ahí no se recorta, sino que se cree, realmente, que tenemos que tener la gente mejor preparada y trabajamos mucho en ello. Es estratégico, ¿no? Se tiene claro que es estratégico. Sí, la formación es estratégica, es importantísima. Hacemos mucha formación, por poner algunos ejemplos, liderazgo emocional, tanto a nivel de directivos como de mandos intermedios. Mucha formación también en negociación avanzada, en técnicas de alto rendimiento comercial. Muchísima formación y continua en producto, a nivel de fábricas, en lead management. De alguna manera, nuestra manera de ser, que nosotros lo llamamos el alma de Europasti, está compuesta por unas once competencias, que no las voy a enumerar, pero bueno, fundamentalmente… Y unas cuantas, unas cuantas. Bueno, desde la pasión por el producto, como decía, hasta una tendencia a la acción, nosotros decimos que preferimos speed over perfection. O sea, preferimos la velocidad a la perfección. O sea, el análisis… Dinamismo, dinamismo. Exacto. La parálisis por el análisis de quién será. Preferimos correr, y si nos equivocamos, seremos lo primero, pero bueno, ya tendremos tiempo de correr. Así, aquello… Permíteme, Cristian, casi mejor aquello de… Pedimos perdón antes que pedir permiso, ¿no? Un poquito. Totalmente, totalmente. De hecho, uno de los conceptos que tenemos aquí en la empresa es que el error es tolerado. Claro. Es más importante… Forma parte del proceso, ¿no? Exactamente. Es más importante la iniciativa y la acción que no el miedo a que me vaya a equivocar y que me van a decir algo o no. El error es tolerado, evidentemente, pues mejor que lo sean dos o tres veces. Y después, sobre todo, gestión por el ejemplo. Mucha gestión por el ejemplo. Además, ¿qué más cosas hacemos? Sí. También, por ejemplo, para mantener a la gente, como decías, alineada, mucho team building. Nosotros lo llamamos… Desde hace unos años tenemos en marcha lo que llamamos el Europaster Challenge, en donde intentamos siempre poner retos a través de team building. Por ejemplo, hace dos años conseguimos, con unas prácticas de running, que más de 300 empleados de toda España acabarán carreras de 10 kilómetros. Con el entrenamiento, carreras solidarias. Hace un año conseguimos que casi 70 directivos subieran los 3.800 metros del veleta. ¡Hombre! Y está bien, porque es un reto que es duro y se consiguió y dio mucha sensación de eso, de equipo. Y este año teníamos preparado un challenge muy apasionante, que era correr lateral walker de Oxfam, que son 50 kilómetros, correr, andar. Teníamos ya apuntados 19 equipos con casi 100 personas para luchar contra la pobreza, pero no ha podido ser, no ha podido ser. Ya será. Coming soon, próximamente. Exactamente, coming soon. Muy bien. Oye, desde tu departamento de recursos humanos, desde tu equipo Cristian, ¿cómo os organizáis en la capacidad de adaptarse en esta complejidad que tú estás dirigiendo? ¿Cómo funcionáis? Bueno, yo también aquí tengo que decir que para mí es un orgullo trabajar con un departamento joven, pero con experiencia y con una actitud increíble. Muchas veces yo suelo decir que el proyecto, que el reto, que el Europastry te engancha, pero para mí una de mis principales motivaciones es el equipo. Y con un equipo así, pues también es fácil ir consiguiendo retos. Es un equipo que está al día, que está preparado, que está formado. Es un equipo que tiene una mentalidad muy clara de apoyo y de servicio, pero que es estratégico y en donde la figura del business partner, donde realmente es un socio del negocio y está muy metido en el negocio. Y realmente, con un punto de humildad también voy a decir, yo creo que es un departamento que está muy bien valorado, muy bien apreciado. Nosotros lo organizamos fundamentalmente con tres patas. Una pata que serían las personas que están aquí en el Hipwaters, en donde cada una de ellas tiene diferentes sombreros. Pueden gestionar una fábrica, pueden gestionar también algún departamento y pueden gestionar y coordinar algún área, como relaciones laborales, formación, administración. Después tengo otra pata que serían las fábricas grandes, en donde tengo figuras de recursos humanos que reportan al director de la fábrica y también reportan hacia la Dirección de Recursos Humanos. Y después hay una pata que es más dotted line, que está más diluida, que sería a nivel internacional, en donde hay mucha autonomía, como explicaba antes, y en donde quizás la relación es más directa con los directores generales, también con los equipos, pero es mucho más autónoma. Entonces, por ejemplo, ¿cómo nos hemos gestionado? Pues con todos los ERTE, pues con mucha, la verdad, mucha predisposición, muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Hemos presentado un ERTE de fuerza mayor de 412 personas y a los seis días presentamos otro de fuerza mayor para 903 personas. Con la colaboración de los comités de empresa y la relación de la representación de los trabajadores, pues lo pactamos en cinco días, lo pusimos en marcha en cinco días, teniendo un fin de semana por el medio. Muy bien. Y la verdad es que el equipo ha dado una respuesta increíble. Intuyo por tus palabras, mucha sensibilidad, Cristian. Mucha sensibilidad, mucha actitud, mucha predisposición, mucho compromiso, chapo. Oye, CEINSA os acompaña en tantas cosas vinculadas con la gestión del talento. ¿Cómo trabajáis con CEINSA? Bueno, con CEINSA hace un año que estamos trabajando. Para mí es un partner estratégico. Nos está ayudando muchísimo. Para que lo podamos entender, por ejemplo, yo diría que... Voy a poner un ejemplo. Hace un año, hace unos 18 meses, estamos trabajando bastante en lo que llamamos dos company branding, en que Europastry cada vez sea más conocida en el mercado. Evidentemente, noticias de salida a bolsa nos han ayudado, pero hemos hecho una labor muy importante con el Departamento de Marketing y Recursos Humanos. De alguna manera, por ejemplo, a nivel de contratos en Linkedin, pues en poco más de un año hemos duplicado los contratos que tiene Europastry. Y esto supone que es una empresa cada vez más atractiva, pero a la vez también es un target para según qué empresas de selección. Claro. Entonces, estamos trabajando y hemos trabajado mucho con CEINSA, que nos ha proporcionado una visión muy detallada y muy ajustada de nuestra posición en el mercado. Nos ha aportado también información de cuál es la competitividad salarial que debería tener Europastry. Después, mirándonos las tripas, nos ha ayudado también a entender nuestra equidad interna. Claro. Nos ha proporcionado mucha información detallada y actualizada. Muy objetiva, ¿no, Cristian? Muy real. Muy objetiva, muy real, muy profesional y muy afinada. Y con ellos, pues hemos ido diseñando diferentes políticas y planes de acción en conversación. Y de alguna manera, creo que se están dando... Estamos viendo los frutos porque hemos conseguido reducir la rotación respecto a hace dos años, y el año pasado en casi un 50%. Caray. Un punto de cosas. Pero bueno, yo creo que tiene buen valor la aportación que nos está aportando. Muy potente, ¿eh? La aportación es muy potente. Oye, para acabar, si te parece, hablemos del futuro. Hablemos de retos, ¿no? ¿Cuáles son los grandes retos de Europastri, las visiones del futuro? Bueno, yo diría que la visión del futuro, partiendo por la más inmediata, es que continuemos todos juntos y sanos en estos momentos que estamos viviendo. Importante. Sí, 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 sí. También decir que el índice de incidencia que estamos teniendo en nuestras oficinas y en nuestras fábricas es muy pequeño. En la parte de Iberia es muy pequeño. En Estados Unidos sí que ha habido alguna afectación más importante y la lamentamos. Pero en la parte de Iberia es muy pequeñito, con muy poquita gente en situación grave. De hecho, nosotros ya está en casa. Y el futuro, ¿cómo lo vemos? Bueno, de entrada también, primero, no parar el suministro. A nosotros es importante que no paren el suministro y continuar trabajando. Evidentemente, con los ERTE que hemos presentado y que hemos pactado, la coyuntura en estos momentos es diferente. Y los objetivos económicos que tuviéramos por delante, pues, es evidente que van a cambiar, por lo menos este año. Tenemos un impacto muy importante en las ventas, en donde nos está afectando casi un 50%. Pero, en cualquier caso, también nuestro departamento de IMASD, el departamento de marketing, el departamento de ventas, están reaccionando a una velocidad increíble. Están respondiendo a las nuevas demandas del mercado. El mercado, de momento, lo que está abierto, lo que sería el retail supermercados, está demandando un cambio en los productos, en donde antes el granel se valoraba mucho, pues, ahora todo tiene que estar empaquetado. Totalmente. Y ya. Ha cambiado la tendencia del mercado, en ese sentido. La tendencia en la demanda, ¿no? Exactamente. La tendencia del mercado es cada vez tener más garantías de que los productos van a estar, yo diría, COVID-free, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Y ya estamos, no es que estemos trabajando en pensar cómo vamos a hacer, sino que ya lo estamos facilitando y ya lo estamos sirviendo. Además, estamos haciendo colaboraciones con otros clientes, por ejemplo, estamos presentando en colaboración con una empresa conocida, Kanka, pues, oye, panes de cristal de hamburguesas listos para llevar con el producto. Estamos incentivando muchísimo el e-commerce. Entonces, realmente, pues, creo que el futuro va a ser diferente. Va a ser una tendencia, quizás, a productos, pues, más controlados, una cadena de suministros mucho más controlada. El e-commerce se va a incentivar muchísimo, el delivery. Y, como mío, esto va a ser este año. Nosotros no vemos que la curva vaya a volver a la situación inicial hasta bien entrado el año 21. Pero estamos trabajando y estamos creando nuevas oportunidades. Seguramente la visión es a largo plazo porque sois una compañía que nace hace muchos años y, por tanto, seguís proyectando hacia el futuro en visión de largo plazo, ¿no? Totalmente, totalmente. Para nosotros esto es un paréntesis, es una coyuntura, es una compañía grande, es una compañía sólida, es una compañía estable. Los resultados de este año van a ser, bueno, por debajo de lo que teníamos previsto, pero enfocamos… Pero en el contexto, en el contexto en el que estamos, de dificultad mundial, está muy bien, ¿eh? Sí, 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 sí. Somos una gran compañía familiar y creo que, lo que decía, que saldremos más fuertes de esta. Cristian, felicidades por el buen trabajo y por el futuro. Muchas gracias. Un placer, muy amable y lo que haga falta. Hasta pronto, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!